Bienvenidos a nuestro canal de noticias de última hora. Hoy les traemos una primicia exclusiva. El senador Pete Ricketts, RNE, de primer año está preparando un discurso que será pronunciado durante su inauguración en el Pleno del Senado, el miércoles por la tarde. En su discurso, el senador pedirá a Estados Unidos que asuma un papel más activo a nivel mundial en el mantenimiento de la paz, a través de la fuerza. La creciente preocupación por la modernización militar de China y la invasión rusa de Ucrania ha generado inquietud en todo el mundo. Además, la administración de Biden ha estado luchando para responder a un número récord de migrantes que cruzan la frontera sur. En este contexto, el llamado del senador Ricketts a un liderazgo mundial activo por parte de Estados Unidos ha ganado una gran relevancia. Durante su discurso inaugural, el senador Ricketts argumentará que Estados Unidos debe desempeñar un papel más importante en la protección de los intereses de la nación, así como en la promoción de la paz y la estabilidad en todo el mundo. El senador subrayará la importancia de mantener una presencia militar sólida y tecnológicamente avanzada, capaz de proteger los intereses de Estados Unidos y de sus aliados en todo el mundo. Miembros del servicio estadounidense perdieron la vida, incluido el cabo de Nebraska Dagan Page. Increíblemente, dejamos atrás a los estadounidenses y abandonamos a nuestros socios de seguridad afganos, dirá Ricketts. En particular, el senador de Nebraska no menciona específicamente el conflicto en Ucrania en extractos preliminares de su discurso. El tema continúa dividiendo al partido republicano, y algunos dejan en claro que se oponen a una parte significativa de la ayuda estadounidense proporcionada a Ucrania. El senador anteriormente apoyó brindar ayuda al país con supervisión. Esperamos que el discurso del senador Ricketts tenga un alto alcance y que su llamado a un liderazgo mundial activo, por parte de Estados Unidos inspire a otros líderes políticos a seguir su ejemplo. Les mantendremos informados sobre los últimos desarrollos en este tema y otros más en nuestro canal de noticias de última hora. No olviden suscribirse para estar siempre actualizados. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.